Hola papito de mi corazón, quiero aprovechar para desearte un feliz, feliz cumpleaños, te quiero muchísimo, me duele mucho no estar contigo en este día tan especial, en el día de tu cumpleaños, pero quiero decirte que te amo con todo mi corazón y que estoy contigo a la distancia, te mando un abrazo gigante, disfruta mucho con todas las personas que te quieren, en especial con Sarita. Un beso grande.